Desde la Administración Municipal seguimos construyendo región en conjunto con la comunidad. Por eso nuestro concurso de sitios instagrammeables está en marcha. Los invitamos a que los acompañen, a que los apoyen y a que los motiven a seguir envejeciendo nuestro lindo municipio. Recuerden que los sitios en concurso son la pared contigua al edificio Rafael Arias, la pared contigua al Consejo Municipal, el Parque del Deporte Cusumbo, la entrada al municipio de Bugalagrande donde se encuentran los artesanos y el parque conocido como el Parque del Piqueto. No se olviden que estos jóvenes y personas tienen un valor del compromiso con nuestro municipio y lo que ellos están haciendo hoy es ayudarnos a construir una mejor Bugalagrande para ustedes y para poderle mostrar a propios y visitantes la belleza de nuestras características. Recuerden que juntos construimos una Bugalagrande con bienestar para todos.